www.feyyaz.tv www.feyyaz.tv Los convoco a ponerse de pie y rendirle homenaje a los colegios. Ahora entonaremos el himno nacional. ¡Gracias! 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 y no después de terminar a ésta. Que este mundo donde el materialismo, la drogadicción y el terrorismo extienden sus garras creando temores, errores y dudas en los habitantes de nuestro planeta y que están comprometiendo el futuro de las naciones, provocando la desesperación y la tristeza. Seamos los leones los que contando con tu divina inspiración podamos poner fe, esperanza y alegría para lograr un mejor destino de la humanidad y que estas tinieblas que oscurecen nuestro futuro se despejen y tengamos la luz que ilumine el camino hacia épocas de paz y amor en todo el universo. Haz Señor que esto que te pedimos sea realidad en nosotros para poder consolar al antribulado, fortalecer al débil, practicar la amistad sin condiciones y tomar verdadero interés para alcanzar el bienestar cívico, social y moral de la humanidad. Y finalmente, por tu luz divina en nuestros corazones para aceptar y comprender que tú eres el principio y fin de las cosas que bajo tu amparo todo puede lograr y que esta sea una firme convicción y creencia que nos permita proclamar con el poeta donde hay fe hay amor, donde hay amor hay paz, donde hay paz está Dios y donde está Dios no falta nada. Así sea. Presidente Rotary Club, Fernando Cámpora y su dama. Presidente Rotarac, Cristian Gariboti. Jefe de zona, compañero León, Wilke Pintos. Palabras de bienvenida del presidente compañero León Sebelio de Núñez. Bueno, muy buenas noches a todos. Les doy la bienvenida en esta plenaria de cambio de autoridades y deseo que se encuentren todos como en su casa. Muchas gracias. Se efectuará entrega de Pintos de asistencia perfecta y palabra del compañero León Presidente Sebelio de Núñez. Muy bien, gracias por la ceremonia. Vamos a pasar a entregar la asistencia perfecta que dicen ellos que vienen a las reuniones pero a alguno no lo veo por acá. ¿Qué le dicen? A el compañero Gerardo Morán le vamos a entregar. Se hace cargo siempre de... De estar. No podía matar, porque tenía la llave en la sede. Sí, seguro. No había aparecido. No había aparecido. ¿Qué le dicen? Así que le vamos a hacer. Sí, aunque sí pongo el rato ya. No te va a salir barato. No, ya para él acá. No. Quiere estar al rato. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, perfecto. Gracias. Fabián. Gracias. 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 Bueno, como quien dice, estamos comenzando un nuevo periodo, ¿no? y esto implica el cambio de dirigente para continuar el cambio que venimos transitando, el camino que venimos transitando. También se trata de objetivizar nuevas obras y actividades para ayudar a nuestra comunidad y engrandezarnos interiormente. De nuestra parte, solo nos queda agradecer que nos afectemos, en general, no solo a los compañeros que nos apoyan a los europeos, no solo a los compañeros que llegaron a cumplir las metas y objetivos del club, sino también a todas las empresas, instituciones, centros educativos, comercios, dependencias públicas, locales y departamentales y personas en general que con su aporte hemos hecho una realidad creo ser un equipo con ganas de emprendimiento tenemos mucho para dar y aprender lo importante es saber que no estamos transitando este camino solo como sabemos nuestro lema es nosotros servimos y esto refiere a sacar todas las ganas y el potencial que cada uno de nosotros tenemos adentro ahora nos toca del otro lado pero siempre junto con el mismo objetivo así que deseándole al presidente una muy buena gestión muchas gracias muchas gracias a todos 14 de 2015 y se designará mesa directiva y comité bueno vamos a hacer el cambio que tengan una serie de gestión estaremos con ustedes entregada la campana ahora es todo suyo muchas gracias gracias y si yo aplaudimos al nuevo presidente primero decimos en la mesa muy bien bueno muy bien buenas noches voy a decir que me van a acompañar en la mesa directiva de verdad vamos a trabajar todos juntos pero algunos van a tener alguna responsabilidad más que otros que me han acompañar el primer vice el primer vice Gonzalo Lennú el segundo vice Andrés Caballero el tercer vice Gerardo Morán el secretario que me va a acompañar este año el señor Alejandro Lorenzo el pro secretario que me va a apoyar el señor Luis Casualidad compañero de León y quien lo apoya el señor Ángel Pacheco el pro tesorero como no tenemos ni tesorero ni el pro tesorero pediremos al presidente saliente que nos busque a Luis con la tesorería salió a los presidentes ¡Gracias! Parson es que más si usted me permite si yo le voy a decir un acequio vicepresidente ¿ autocarrós? si ¿ autocarrona? lochlupico ¿no sé? del pink play guay guay de gala pero fue bueno ya me saco ¿no innovarí ¿eh? ¿de lapa vinita? Gracias. Gracias. Después seguiremos con el compañero Gonzalo Benú, el primer vice. Segundo vice, Ambrés. Compañero Gerardo. También lo vamos a poner. Pero vamos a acercar desde hace 10 años. Bueno, gracias. Secretario Alejandro. Y a... Se me va a entregar la carpeta a los secretarios superiores. Muy bien, muchas gracias. Gracias. ¿Qué es el tesorero? ¿Qué es el tesorero? ¿Qué es el tesorero? Gracias, el tesorero. Tenemos que repartirlo entre todos. Vamos a trabajar juntos. Es Prensa y Relaciones Públicas. Gonzalo Benú, Alejandro Lorenzo, de Wittgenstein. Después tenemos la comisión fiscal, de lo cual se encuentra Ángel Pacheco, Enrique del León y Hernando Cabrera. En la cual les guardamos las carpetas. Y se las vamos a entregar en su momento. En la administración sede, tenemos el compañero Gerardo Moral, Julio Alcárate y Alejandro Lorenzo. Compañero Julio, ¿no está? A ver, ¿no puede ser a la tempura? ¿La hacen así? ¿Listo? Tenemos la asistencia a la filiación, hermano compañero Wittgenstein, Gonzalo Benú y Gerardo Moral. ¿Llegamos la responsabilidad? ¿Vamos a tener que traer socios? Sí, son ustedes. Convención, recesión y festejo. Tenemos el compañero Gerardo Moral, Andrés Caballero y Luis Casuliar. Esto sí que se me puso para caballitos. Esa van para caballitos, ¿eh? ¿Quién nos va a poder hacer? Siempre va un veterano. Sí, pero ahí no se puede hacer nada. ¿Esta no? Sí, tiene una caballita. ¡Solo! ¿Eh? Para los festejos. Mucha salida. Muchas salida. Vamos a ver cómo entregamos, ¿eh? Tenemos la parte económica, el Comité de Finanzas. Está a cargo de Luis, Severio y Gerardo. Esto es lo que... Esta es la parte importante. ¿Usted funciona? La parte de la plata. ¿Sí? Tenemos los servicios sociales de la salud y mejora de la comunidad. Ahí vamos a llamar al compañero Huike Pinto. Julia Carot, que nos encuentra. Probó el toque abijo y le dio a madre. ¿No? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Bueno, está ahí. Sale. ¿Viste? No, 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 no. ¿No te podemos sacar de ahí? No, no. Yo sé que no. Está caminando. Leones Educando tenemos los Leones Líderes, Gonzalo Lerú y Severio Lerú que son los que están a cargo de esa parte bueno esa es la parte de ustedes tenemos la cena de los 100 que están designados los compañeros Ángel Pacheco, Wilke Pinto, Luis Casuliaga Alejandro Lorenzo y Sergio Larrón Juan Pablo, Capeta Larrón y de Pacheco Juan Pablo, ¿se acuerdan? antes de que la camina funcione gracias el show segundo la roja de la mesa ¿cómo se está en el Tedesco? se van estirando el billeto y... ¿no me quedan? ¿se acuerdan que ha hecho Luis? ¿te va a estar yo? ¿no me ha pasado? ¿se va a pasar el billeto ahí? Tenemos los asesores Leo, Fabián Blum y Roberto Clavijo. ¿Tenemos que ser ahí para entregarme? ¿Es eso? Compañero Gerardo, usted que es el encargado de ser, tengo algo para que tenía que haberse entregado con la parte de ser el encargado. ¿Ustedes quieren abrir? ¿Ustedes quieren abrir? No lo vimos, no lo vimos. En el frente de Jimona, por favor. ¿Quiénes quieren abrir? ¿Quiénes quieren ver el primero y el encargado de abrir? Sí, sí, va a quedar bien. Y es de oro. Terminamos con el delito. Entrega del presente de la dama Silvia a la dama de la ex-presidenta. ¿A la ex-presidenta? ¿A la ex-presidenta? ¿A la ex-presidenta? ¿Cómo es? ¿A la ex-presidenta? ¿A la ex-presidenta? Again, a la ex-presidenta. ¿A la ex-presidenta? Para nuestro viaje, muchas gracias. Ahora invito al nuevo presidente, compañero León, Ángel Terra, a que haga uso de la campana y yo le invito a disfrutar de la cena. Muy bien. De momento tiene selva libre. Gracias. Gracias. La verdad que, como dice el lema, nosotros servimos. Estamos para servir. Vamos a continuar las obras. Espero estar a la altura de lo que los compañeros han querido que yo, por este año, cumpla la presidencia. Hay mucho más para decir. Lo trabajamos todos codo a codo. No importa estar en la presidencia o en cualquier cargo. El hecho de estar todos juntos, como equipo. Se puede agradecerle a todos, que les haya gustado la comida. Estamos a las dos. Con la campana damos por finalizada la reunión. Se da por cerrar entonces este cambio de mando. Por su orden. Con la campana damos por finalizada la reunión.